Miren mi felicidad, me alejo, a petición de tu orgullo me voy. Aunque eres mi necesidad, me alejo, seguro de que te olvides, no estoy. Tantuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí.